¡Hola! Hoy andamos en un nuevo video y el día de hoy les enseñaré cómo revivir en Construye tu Barco. Bueno, el link del video en el que están los códigos se los dejaré en la descripción, porque ahí sí que están todos los códigos que sirven hasta ahora, y usen los de los portales porque para este truco necesitarán los portales. Bueno, primero lo que tienen que hacer es encontrar el portal en el área de Estrella. Después recomiendo que lo pongan así porque se van a caer si no está por un asiento o algo así. Pero bueno, aquí zarpamos. Bueno, y esto sirve en cualquier momento. Pero pasando, cuando el barco pasa a Estrella y no hay nadie, no sirve. Bueno, lo que hay que hacer para esto es, por ejemplo, se caen y ya pierden. ¿Podrán revivir? ¿Se andarán preguntando? Bueno, sí se puede. Hay una pequeña manera. Bueno. Ponen el portal por acá y han revivido. Bueno, con eso me refiero con este truco. Bueno, está muy fácil. Solo usen los códigos que están en el otro video. Si no, se los puedo dejar acá mismo en la descripción. ¿Saben qué? Mejor les dejo los mismos códigos en la descripción de este video. Bueno, entonces, hasta acá dejamos el video del día de hoy. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para nuevos videos. Y también pueden comenzar a borrar bloques o lo que sea. Pero con cuidado de borrar el portal. Bueno, y mi Macar ya regresé. Bueno, ya. ¡Chau! ¡Chau!